Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. ¿Te quisieron convencer que necesitabas un certificado de la NASA para hacer un buen ferné? Vení, acompáñame que te muestro cómo es esto. Dicen que en Florencia están por sacar el David de Miguel Ángel y poner esta obra de arte. En una botella cortada vas a poner mucho hielo, eso no se negocia. Vamos a agregar un 25%, escuchaste bien, 25% de la capacidad del vaso con ferné. Ahí va, ahí me gustó, muy bien. Vamos a completar con gaseosa cola, esa que, la etiqueta roja, esa vos sabéis, coca, esa. Ahí va, cerca de los hielos para no perder la efervescencia y después levantás un poquito para generar una espuma de un centímetro, divino. Vamos a utilizar, ¿qué es una cuchara? No, olvidad, esta va con cuchillo. Ahí está, perry, pimba. Y por último el 5% restante, un rulito de ferné para completar y lo tendríamos listo. De Argentina para el mundo, espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.